Hola, soy Ayelen Sánchez, tengo 23 años, soy estudiante de Derecho. Trabajo para la empresa hace un año y medio y pertenezco a la estación número 31, una estación muy concurrida, ya que está en una zona turística. Mi mejor experiencia con un cliente fue aquella vez cuando a una señora le ofrezco chequear fluidos y esta accede. La señora me cuenta que al día siguiente iba a realizar un viaje. Al cobrarle, me olvidé cobrarle el aceite, por lo que yo ya pensaba que lo tenía perdido. Al día siguiente vuelve para contarme que había cancelado su viaje para pagarme el aceite y una vez más me agradece por la atención que le había dado. El mes pasado vuelve para contarme que se compró un auto y que iba a empezar a usar todos nuestros productos, ya que con su auto anterior nunca le fallaron. Y a la vez, me cuenta que no vive cerca de la estación, pero por la atención que le brindamos, iba a volver siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.